A la distancia Nos vemos A los bateros y el panda se arranca El panda se va Ahí se va Ahí se va Por favor suplicamos No se suba al video de redes sociales Queremos Evitar esto No lo esté Transmimiento Si nos pueden Para llegar allá donde nos Apongo a la cabalgadora Y saca y saca Y saca el caballo Quedó el lazo libre Vale, vale, vale